registrados en medios de comunicación, esos eventos que que nos estremecen. Eh, Luis Carlos, gracias por acompañarnos. Hola, sin día, buenas tardes, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Eh, pues, eh, platíquenos sobre este estudio, eh, sobre las atrocidades y eventos de impacto. Y primero, y primero definir qué qué es atrocidad o qué podemos entenderlo como tal, ¿No? Perfecto, sí, pues nosotros, eh, desde causa en común entendemos atrocidad, como todo aquel evento en donde no solamente resulta lamentable un asesinato de una persona, sino el grado de crueldad con el que se ejerce la violencia. Entonces creo que eso es importante señalarlo. Tenemos ciertos eventos en donde eh, la intensidad con el que se cometen, el grado de violencia con el que se cometen, son muy eh, peculiar, y justo ahí tenemos varias categorías que nos hacen entender cuál es este, pues, alguno de los panoramas que estamos viviendo en nuestra república respecto a a violencia, tanto doméstica, en el espacio público, etcétera. Eh, Luis Carlos, ¿Esto se refieren a lo que va de este año? Sí, nosotros, eh, estamos haciendo este estudio bimensual en donde el informe que ustedes bien pudieron tener acceso, eh, retoma datos a través de notas de prensa de los meses de enero y febrero, ¿No? Ahorita estamos haciendo nuevamente el conteo para marzo y abril, pero ese que pudieron tener oportunidad de revisar es de los primeros dos meses de este año. Me llamó la atención que lo hacen con base en notas periodísticas, eh, y no por ejemplo en 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 lo que emite, pues, el secretario ejecutivo, eh, lo cual me parece positivo también porque muchas veces la prensa retrata la realidad mucho más que los datos oficiales, ¿No? Sí, justo, eh, este estudio es, eh, digamos así, es un hermano de otro estudio que también hacemos en causa sobre incidencia delictiva. El de incidencia delictiva que hacemos en la organización sí está basado en los datos que publica mensualmente el secretariado ejecutivo, y justo para hacer un comparativo de a ver cuáles son esas cifras que nos está dando el secretariado, y poder decir, eh, el panorama es completo de lo que están, eh, enunciando mensualmente, decidimos hacer este otro estudio de galería de los rodillas, en el país, en donde está basado en en notas de prensa, como bien mencionado, que tienen una mayor sensibilidad y cercanía a lo que está sucediendo en las entidades. Sí, y quizá también, eh, en ocasiones, pues tanto el medio de comunicación como el reportero, el periodista va y y busca, no sé, eh, la historia o la retrata de 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 alguna manera. ¿Qué qué qué ha sido lo fuerte en estos dos dos meses? ¿Qué tipo de atrocidades en todas esas publicaciones, Luis Carlos? Justo lo que nosotros nos llamó mucho la atención, este informe lo sacamos, la semana pasada, justo en el marco de 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 internacional de la mujer, y veíamos que en estos dos primeras veces, dos meses, retomamos al menos ciento veintidós notas de casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema. Lo cual, lo cual señala justo una crisis que se está profundizando en el país de violencia de género en contra de las mujeres, y que desafortunadamente se sigue sin entender por parte de las autoridades. También vemos muchos muchos casos de tortura, ¿No? Muchos casos en los que la tortura fue una de las de las variables. Exactamente, aquí el el incremento de las torturas se debe a que muchas veces a los asesinos demuestran o muestran desafortunadamente los cadáveres con algunas señas de violencia y de tortura, ¿No? Ya sea que los encontran amarrados, ahogados, este colgados, maniatados, ahogados, etcétera, ¿No? Entonces creo que también eso es un acto de tortura porque infringe mucho mayor dolor del que podría generar, no sé, un arma de fuego, ¿No? Entonces muchas veces también van mezclando, ¿No? Los asesinan con algunos disparos de arma de fuego y a su vez también eh, recibió tortura previa a su a su deceso. Y más de ochenta masacres en nuestro país en enero y febrero, de verdad que. La 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 cuestión acá, Daniel, es lo que desafortunadamente queríamos enunciar este dato porque creo que las autoridades se están empecinando en decir que ya no existen masacres en México y justo la prensa mexicana ha demostrado todo lo contrario. Vemos eventos como lo sucedido en San Juan de Gracia, en Michoacán, con muchos eventos en Jalisco, en Sonora, en donde se asesinó, nosotros entendemos masacre como el asesinato de al menos tres personas en un mismo evento. Sí. ¿No? Y entonces en esa categoría pues vemos que hay muchos casos a lo largo del país en donde se sigue asesinando, en un solo mismo evento a más de tres personas y que parecería ser que las autoridades dicen que ya no ocurre eso, ¿No? Y entonces aquí hicimos el registro de al menos ochenta de esos trágicos eventos. Y y obviamente si hacemos un comparativo, Luis Carlos, desde cuándo realizan esto, ¿Cuántos años tienen haciendo esto para ver si podemos decir si esto va empeorando o ha mejorado? Este estudio lo empezamos a realizar a partir del año dos mil veinte. Dos mil veinte. Ajá, este es el tercer año que que empezamos, que realizamos el estudio. Y hemos visto un comparativo en algunos de los casos en donde hay ligeras disminuciones y en otros donde hay muchos incrementos, principalmente en cuestiones de masacres, en asesinato de mujeres con violencia extrema, en el asesinato de niñas y adolescentes, en el asesinato de periodistas, en los que tampoco me lo dejaron. Hemos tenido uno de los peores inicios de año en donde llevamos a menos seis asesinatos de periodistas en lo que va de los últimos meses. ¿Qué? Nos estás hablando de lo que ha aumentado y qué es lo que ha bajado. El, el, el caso de, de los que han bajado más bien es algunos tipos de cuestiones como de linchamiento, de linchamiento, de cuestiones de eventos del terrorismo, ¿No? Pero no necesariamente hay un descenso tan marcado. Es decir, en, en un compartido muy general, vemos que hay una tendencia a incrementarse la violencia en México, ¿No? Y este tipo de eventos, pues, nos hacen señalar cómo se está profundizando la violencia y se recrudece en ciertas entidades. Vemos que entidades como Zacatecas, como Michoacán, Baja California, mismo Sonora, están incrementando muchísimo la violencia en los últimos años. En los últimos meses, de hecho, en Sonora vemos un incremento en donde de agosto del año pasado a a este a febrero, pues, hay un incremento de ciertos eventos de de violencia y de alto impacto, ¿No? Como recordarán el mes de, creo que fue el mes de febrero, en donde desafortunadamente grupos delictivos, pues, estaban paseando, ¿No? Por las carreteras y por los poblados de algunos municipios de Sonora. Luis Carlos, ¿Dónde pueden consultar este estudio la gente que está interesada en conocer las atrocidades que ocurren en nuestro país? Sí, Daniel, pues, este estudio lo pueden visualizar en nuestras redes sociales, en nuestra página oficial que es causencomun.org.mx y también en redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook, nos encuentran como Causa en Común. Entonces, también hacerles una invitación a que revisen este tipo de informes que realizamos y otros tipos de informes que también analizamos de influencia delictiva, de condiciones de policía, etcétera. Muy bien, pues, le agradecemos mucho al maestro en estudios políticos y sociales, Luis Carlos Sánchez, por estar con nosotros.